El director de la UGEL Santa, Félix Aguirre, informó que hasta el momento el Ministerio de Educación no se ha pronunciado sobre la no validación de las 21 plazas para directores y subdirectores de las instituciones educativas de la provincia del Santa. De acuerdo a la ley de la reforma magisterial, hemos reportado 196 plazas, de las cuales han validado 175. Hay 21 plazas todavía que faltan, y nosotros ya hemos enviado tanto al asesor legal como a otras personas más para que ellos verifiquen y nos expliquen la educación, pero quiero por escrito, por qué no han salido las 21 plazas más. A sí mismo agregó que se validaron seis plazas erróneas en donde indican que existe vacante para cargos de directores cuando debería ser para subdirectores, como en el caso de la institución educativa Augusto Salazar Bondi, República Argentina, Rinconada, Santo Domingo de Moro y otros. Aparte de eso, hay seis plazas que ellos han, erróneamente, han puesto dos cargos de directores. Entonces, estamos viendo la corrección de eso, que en esas plazas no hay dos cargos de directores, solamente hay un cargo de director, para directores, cuando solamente deben uno nada más. El Ministerio de Educación deberá corregir los casos de plazas erróneas y de plazas no validadas hasta el 2 de octubre. Gracias. 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 Gracias.